...de República Dominicana sobre Puerto Rico. Brenda, gracias por estar acá con nosotros en Pío Deporte. Gracias, para mí es un gran honor estar con ustedes. Estoy muy agradecida de la fanaticada que nos ha apoyado bastante y realmente esperamos darle la medalla de oro a este país hermoso que tanto nos apoya. Brenda, ¿estuviste? Sencillamente tu defensa estuvo fenomenal en este partido. Háblanos al respecto sobre eso. Realmente estábamos enfocadas, centradas en lo que nos decía el dirigente y cada una cumplió su rol y por eso tuvimos la victoria. Ya por último, ¿algún mensaje que quieran darle a esta fanaticada que se dio cita y la que no pudo darse cita en su casa? Que los amamos y que vengan a apoyarnos, que los queremos mucho y le vamos a dar esa medalla de oro. Muchas gracias, Brenda, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.